Dios, tercer lugar, aplauso para darme el favor Háganme una campaña para pocos Háganse un poquito más para adelante Para que se luzcan las niñas también, por favor Ok Le dan espacio porque va a premiar segundo lugar Segundo lugar, Maynor Ahú Acá está Maynor Segundo lugar, pase adelante, por favor Ok Y el señor alcalde, Don Marloqueo Cancás Premia al ganador de la categoría Patsuneros Una vez más es Otoniel Musía Escucha al señor alcalde en la premiación Pues es un orgullo para todo el pueblo de Patsun En esta ocasión, Otoniel verá ocupar el primer lugar De esta categoría y el premio es de dos mil quetzales Doniel, así que espero que esto sea un incentivo para seguir luchando Yo vi realmente cómo subió aquí en Vialinda Quizás faltó un poquito, ¿verdad? Pero yo creo que vamos camino a ser campeones acá Y eso esperamos para el próximo año Doniel, felicitaciones y hay que seguir cosechando más éxitos Bueno, le va a saludar a Otoniel en esta ocasión Por favor, algunas palabras para el público patsunero Muy buenas tardes a cada uno La verdad estoy muy feliz por haber jugado el primer lugar Lastimosamente no se pudo dar el primer lugar en la general Pero vamos a luchar, vamos a luchar cada día más Esperamos que el próximo año todo esto se mejore Y la verdad estoy muy contento con toda la afición de Patsun Que nos ha apoyado bastante Como ustedes se dieron cuenta de todo el transcurso de la competencia Hubo mucha gente que nos estuvo apoyando Y la verdad estoy muy feliz con ustedes Muchas gracias a todos Muchas gracias a cada uno Gracias